¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el sur y norte de Quito, el gobierno de la provincia de Pichincha realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía. El prefecto expuso todos los avances de las obras que beneficiarán a los pichinchanos. Estamos hablando de la vida del expresidente Eloy Alfaro. Pero lamentablemente, un 28 de enero de 1912, cae asesinado uno de los presidentes cuyas obras sociales han sido de gran trascendencia y trayectoria. Coméntenos, Juan, ¿por qué se da esta muerte? Hay que tomar en cuenta cuál es la importancia y trascendencia de la obra de Alfaro en esos momentos. Introducir la educación laica, separar iglesia y Estado, introducir la legislación civil, renegociar la deuda, construir el ferrocarril. Todo ello provoca resistencias, particularmente de los conservadores y de la iglesia que perdían el antiguo poder. Eso acumula entonces fuerzas contrarias al liberalismo y al propio Eloy Alfaro. También existe una división entre los liberales. Alfaro representa al liberalismo radical, aquel que quería tener una transformación social para el Ecuador. Y había los que se llamaban liberales de orden o liberales moderados, que simplemente se contentaban con avanzar en una serie de derechos y libertades generales. Pero para Alfaro la idea es un compromiso de transformación para la sociedad y eso provoca reacciones de las oligarquías regionales de Costa y de Sierra. El año 1911 se acumula la reacción anti-alfarista porque en ese año, no solo que Alfaro prácticamente es votado del poder en agosto de 1911, sino después de esa fecha, hay un levantamiento del general Pedro Montero y de Flavio Alfaro, que es el sobrino de Don Eloy, en la costa ecuatoriana. Y la guerra civil que se produce en ese año provoca una mortandad que se eleva a unas 3.000 personas. A la época eso es realmente escandaloso. Y por esta situación se produce la reacción de Quito y de la sierra contra los liberales radicales, particularmente contra Flavio Alfaro y contra el general Montero. Alfaro, que se hallaba fuera del país, viene en calidad de intermediario, pero de hecho él también se involucra en este tipo de reacción social que se ha producido después del triunfo de las tropas gubernamentales en Huigra, Naranjito y Yahuachi, con estos 3.000 muertos de los que yo les estaba contando. Bueno, presos los principales cabecillas, en Guayaquil se realiza el enjuiciamiento del general Pedro Montero. Y en medio del juicio se produce la muerte de este general. Es increíble. No hubo ahí un control específico de los soldados como para vigilar que el proceso se realice de lo que llamaríamos de una manera tranquila. En la misma sala le disparan, lo matan, lo descuartizan. Esa es una muerte horrorosa. Lo arrastran. Bueno, esa situación se temía de los otros presos y por ello es que Pío Jaramillo Alvarado, que es el gran acusador fiscal sobre la muerte de los Alfaro, inculpa al gobierno de Carlos Freyles Aldumbide por traer a los otros presos desde la costa hasta Quito. Cuando llega en efecto a Quito una turba movilizada, ciertamente por alguna prensa de la época, editoriales que escandalizaban la situación, los conservadores que están atrás, algunas jerarquías de la iglesia y la soldadesca que no controla nada. Bueno, en estas condiciones, cuando llegan al panóptico, la poblada, esta turba que se ha formado para recibir a estos liberales apresados, entra al panóptico y ahí se produce la matanza de estos generales. Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Eloy Alfaro, el periodista Luciano Coral, Manuel Serrano y estoy olvidando alguno más, me voy a acordar. Y esta muerte no solamente es brutal ya en el panóptico, sino que sacados los cadáveres, se los arrastra por las calles de Quito hasta el ejido donde se hace una pira con ellos. Así es que el 28 de enero de 1912 se produce este hecho escandaloso, horrible, que el historiador Alfredo Pareja Díez Canseco ha denominado como la hoguera bárbara. Ahí concluye el alfarismo radical, el liberalismo radical. Y comenzará un liberalismo moderado entre 1912 y 1925, que es en mucho un liberalismo oligárquico. Ya no es el liberalismo alfarista que representaba algún deseo de transformación social. Doctor, ¿y ahora cómo los ecuatorianos debemos recordar al expresidente Eloy Alfaro? Como el gran conductor de la segunda revolución de importancia en nuestro país después de la independencia. El gran conductor de la educación laica, la separación iglesia-estado, el matrimonio, el divorcio, la promoción de la mujer, importantísima desde esa época, la promoción de las capas medias, la formación del magisterio nacional, la integración del país por el ferrocarril y otras obras. Así es que es sustancial lo que Alfaro ha hecho con el gobierno liberal al servicio de nuestro país. Un tema muy importante. Nosotros queremos agradecer al doctor Juan Paz y Niño por habernos acompañado en esta tarde aquí en Vive Pichincha recordando lo que fue la vida de uno de los mandatarios más importantes que tiene nuestro país. Gracias, doctor. Muchísimos éxitos en su gran trayectoria como historiador y cronista en nuestro país. Vamos a una pausa aquí en Vive Pichincha. Ya regresamos. Vive Pichincha. Y es el gran proyecto vial para el Valle de los Chillos. Así, con el pago del peaje, construimos soluciones para tu movilidad. Gobierno de la provincia de Pichincha. Eficiencia y solidaridad. Nuestro trabajo se refleja en la sonrisa de miles de niños en Pichincha. Con el programa odontológico infantil Kiru y sus amigos, más de 74.000 estudiantes han recibido atención gratuita. Y seguimos trabajando para llegar a nuestra meta de 150.000 niños. La salud dental de nuestros niños y niñas también es nuestra prioridad. Gobierno de la provincia de Pichincha. Eficiencia y solidaridad. Verde, verde es como quiero verte siempre. Con aguas cristalinas y tu cielo azul. Quiero un mundo lleno de vida donde florecer. Quiero seguir creciendo y los bosques protifén. Gobierno de la provincia de Pichincha. Eficiencia y solidaridad. Y en Vive Pichincha llegó el momento de presentarles un reportaje que nos habla acerca de los centros de capacitación del Patronato Provincial de Pichincha. ¿Cuenta usted con tiempo libre que quisiera dedicarlo a alguna actividad que le guste y además le permita tener un ingreso adicional? Esta oportunidad la brindan los centros de capacitación ocupacional del Patronato de Pichincha a través de sus diferentes cursos. Yo estoy asistiendo desde la primera vez que se inauguró este centro de capacitación. Entré desde el primer nivel con el chef Paulo César Villacrés. Con él seguí el primer nivel, segundo nivel y aquí con Lupita que estamos actualmente seguí un curso de comida navideña el año anterior. Seguí un curso de cocina costeña, segundo nivel y como no pude entrar al primer nivel ahorita estamos en otro primer nivel de comida costeña. Si le gusta cocinar y quisiera convertirse en un gran chef, entonces, ¿qué le parece un curso de cocina donde recibirá las instrucciones necesarias para aprender los secretos culinarios en la elaboración de los más diversos platillos de la cocina nacional e internacional? Creatividad, gusto y sobre todo el amor que se ponga en la preparación son elementos indispensables para obtener los más deliciosos platos, como nos cuenta doña Marlene Vergara. A ver, lo más importante, lo más importante para mí es tener afición al arte, tener cariño, amor para cocinar, porque una comida por más que le ponga cuántos ingredientes y no le pone amor no le sale bien. Por ejemplo, mis hijas dicen, mami, pero yo pongo lo mismo que usted pone y a usted le sale más rico. Pero si la cocina no es su fuerte y su pasión es la decoración, usted puede optar por realizar hermosos y coloridos arreglos florales, que combinados con otros accesorios, usted se encarga de ponerle el toque personal. El curso está maravilloso, que ya la segunda clase que estamos ya armamos unos hermosos ramos, como ustedes pueden apreciar. Voy siguiendo el primer curso de gastronomía, el segundo de bocaditos, tercer, el segundo nivel de bocaditos, gastronomía que voy en el primer nivel, seguí un curso de asesoría de imagen y este curso de floristería. Otra alternativa es la elaboración de pulseras y collares en Shakira, un oficio que ha tenido gran aceptación entre las más jovencitas y donde Cintia, Stephanie, Sandra, con hilos de plástico y mullos de diferentes colores y modelos, disfrutan creando sus propios diseños. Y si quiere embellecer sus manos, puede decidirse por aprender manicure y dibujar novedosos diseños en sus uñas. Las clases de belleza en los centros de capacitación pueden complementarse con estudios de alta peluquería y asesoría de imagen. Las opciones son muchas, todo depende de sus intereses y habilidades, así que no tarden en decidirse y aprenda estas artes y manualidades que serán de mucho entretenimiento y además abren las puertas a sus estudiantes para crear su propia microempresa, puesto que los centros de capacitación otorgan un título avalado por el Ministerio de Educación. Yo les invito a todas las damas de casa y especialmente a todas las mujeres también que nos capacitemos, porque esto también es para un negocio también, o sea, capacitarnos para ponernos nuestros negocios y nuestras microempresas. Es lo fundamental que nos brinda el Consejo Provincial y debemos aprovechar esto, lo que nos está ofreciendo el Consejo Provincial. A todas las personas, damas de casa, señoras que recién se han casado, especialmente que sí han venido acá al curso, les invito para que vengan, acudan acá al Centro de Capacitación del Consejo Provincial, que nos dictan unos bonitos cursos y económicos y con cosas que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Sin duda una gran obra que viene desempeñando el Patronato Provincial de Pichincha, Carlitos, y bueno, con esto estamos despidiendo el programa. 30 minutos donde hemos disfrutado de conocer nuestra hermosa provincia de Pichincha. Así es, el próximo sábado estaremos recordando un poco más sobre el centenario de la muerte del expresidente de la República, Eloy Alfaro Delgado. Que tengan un excelente sábado. Feliz resto del fin de semana. Hasta pronto. Chao, chao.